Hola, hola, hola Aquí tirados en la cama Bueno, tirados, tirados en la cama porque estoy solo yo Esperando a Brenoni y a Nathalie que van a venir ahora a casa Vamos a jugar un juego de cartas O vamos a estar despiertos básicamente hasta las 2 de la mañana que es cuando nos vamos a ir hacia el aeropuerto para ir a Madrid Ellos vienen a Madrid el martes por la noche pero nosotros vamos ya mañana, lunes Y nada, aquí estoy a ver si Shad y Moflete me quieren caer un poco ya que no voy a ir, voy a estar listas fuera pero nada, son unos despegados unos despegados y yo creo que voy a echar dormir con Moflete y con Shad Bueno, todo sea por ver a la familia en Navidad Esperad, esto es lo mejor Oli mete sus maletas dentro de bolsas ¿Por qué? ¿Por qué? Al menos trae zapatos nuevos porque los que tiene están asquerosos Un despegados a la familia en Navidad la verdad 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 sin nunca abandono no 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 era y no no yo we need to um nos y ¿Por qué no te llevas una vez ahora? ¿Puedo poner una vez ahora? Y luego la vez que te vuelvas de vuelta Si nos metemos un hora de ir a la vez Y es de vuelta en la cama Se nos van a estar en mi barrio El problema de la YouTube Just coming here ha creado ¿Por qué no te llamas de aquí? ¿Por qué no te llamas? Y ha, no te llamas de aquí No, no te hagas el error No, no, no. ¡No, en general! ¡Oh, ya, ya! Just get this confused. But I'm so organized all the time. Did you read it? I was thinking about them. Yeah, I was talking to Richard about them there. Yeah. Getting on the stocks and stuff. Because we were talking about we should have bought some euros. Why? No, we shouldn't. Because they were really... No, but euros aren't shares. No, but you trade euros, don't you? I'm talking about the stock market. You trade currency. Like when the CHF was spraying. No, but you buy it in whatever currency you want. And then you just put it on different markets and get it back. No, no. You could just buy currency and then sell out the currency, wouldn't it? Because, okay, so euros. Yeah, yeah. Because they had this rule that they couldn't go like... Because the euro is shit and it was going back. Oh, they were using the euro and the Swiss franc. And they got rid of the euro and I would use the Swiss franc all the time. Looks like it. So I don't have to write to... I think I got it from the side. Okay, so... Ahora... Vamos a ver con esta cosa... Como conseguimos... ¿Por qué me enfoca? Esto... Uh-huh. 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 I thought you weren't coming, Natalie. Okay, okay. So... I can drop you off from my home now if you want. How does it work? I can drop you off from home alone. I can't. Oh no. Home alone. I thought you were going to get enough sleep for everyone. Oh, what a lot of things I have to do. I'm going to leave this here. I'm going to leave this here. So I can see what I'm doing with my mom. I'm thinking of making this. That's some tattoos of the face. Maybe four. Four would be fun. So... We're asking this girl to see... How much is it? It seems to be about three years. And if the price is good and has space for Christmas, I'll do it. I'll do it, guys. It's super early in Reyanair. I'm waiting for the plane. The plane. The plane. Yes. We're going to Spain. Yes. Yes. I have a dream that you flip. It's 2.23pm. And it's supposed to be Christmas today and all that. We're going to start at 2.30pm. Así que a ver si tenemos suerte, empiezan a venir ya, facturamos y nos vamos a sentar porque me duro los pies. Bien, facturación hecha, nos han hecho sacar cosas de la maleta porque pesaba 17 en lugar de 15, cosa que nunca han hecho por 2 kilos, pero bueno, al parecer están un poco exigentes esta vez. Y nada, Oli está jugando a algo, tenemos tiempo y yo me voy a beber esto, porque si no, no voy a poder sobrevivir a estas horas que quedan hasta esta noche, obviamente. Así que nada, cáncer. Y mientras esperamos, ay me encanta mi funda nueva, bueno, pues mientras esperamos habrá que evitar algo. ¡Gracias! 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 Gracias, Madri! Bueno, ¿ves? Todo lleno de plásticos y ahora estoy subiendo a mi escalera porque tengo que averiguar cómo poner acalificación, es que hace mucho que esta no la uso, no sé cómo funciona, no me acuerdo muy bien. Y bueno, me he tenido un problema mediendo las pilas porque luego no se podía poner el cajoncito para arriba y voy a mirar, a ver, están esto y creo que esto, on, no, p5, p3, no, como funcionaba, no me encuentro, a ver si consigo hacer que esto funcione, me la ponen así para que me veáis. Así que creo que está en ahora. Y ahora lo que tengo que mirar es que los radiadores, por fin, oh, sí, 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 sí Funciona, de momento todo bien El de las toallas es importante Funciona Me acabo de dar cuenta que las zapatillas de andar por casa que tengo aquí son la logeisha Bueno, voy a cambiar la tarjeta del móvil a la española Pero necesito una mesa porque este móvil es un poco más complicado de cambiar que el iPhone Y no quiero que se me caiga todo y perder nada Entonces voy a hacer por aquí Ah, luego tengo que mirar a ver qué cosas tengo de desmaquillaje De desmaquillaje, de cosas para desmaquillarme porque es que se me pidió quitarme el maquillaje Y lo tengo un poco fatal, me lo quiero quitar Pero claro, habiendo tantos regalos y tantas cosas, pues no he podido meter muchas cosas en la maleta Por lo tanto, desmaquillantes se han quedado fuera y digo, bueno, lo compro aquí No pasa nada Ahí está Jenny Ahí está Jenny Oh, la Jenita Y la van, eh Bane Bane Gorda Oh, sueña Maraví Chiba 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 ¡Suscríbete! 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 a ver cuando venís a visitar y vamos todos hola no pero te las puedes pasar al móvil hola hola estamos de vuelta bien bueno estamos de vuelta de comer con la gente de la oficina de madrid y ahora nos regaza a preparar todas las cosas con Nathalie y Brenda y hay muchos pequeños con conexión con trenes a la larga distancia ¿sí? ¿no? otra vez Chavalli conectado a cercanías C1 C2 C3 C7 C8 C10 conectado a medio distancia Bueno, repito Estamos de camino a casa que venimos de... repito repito que venimos de comer con mis compañeros de la oficina de Madrid, que les echaba muchísimo de menos, mucho mucho de menos esa oficina no quiero volver bueno y nada, hemos ido a comer a un sitio muy chulo que ya habéis visto anteriormente, que se llama La Embajada está muy bien, han tardado un poco, un poco lentos pero bueno, está muy chulo muy buena comida muy buena decoración y nada, ahora vamos a casa a preparar todas las cosas para Bruno y Natalie bueno no, cuando lleguemos si nos da tiempo, si llegamos a tiempo tenemos que recoger el jamón y después a casa a preparar todo para Bruno y Natalie que llegan esta noche y después a comer a casa a mi mamá y papá va a recoger su jamón está muy entusiasmado jamón, jamón jamón, jamón yhhhh oj y ら performe 邪 mi mamá